Hola que tal amigos, saludos especiales, estamos en un aniversario más de la vida artística de Langaruto y Cucaracho Y en esta oportunidad con Giancarlo Mesa, también invitado a esta celebración tan especial de estos dos grandes trovadores colombianos Giancarlo Mesa, un abrazo y bueno, celebrando también con Langaruto y Cucaracho Sí, claro, muy buenas tardes, orgullosamente estar aquí compartiendo con los amigos Langaruto y Cucaracho En este día especial, que son 15 años de compañía, los dos estar en su proyecto artístico ¿Desde cuándo se conocen y han actuado juntos? Ya hace ratico, pues hasta el momento no hemos compartido así tarimas ni nada, pero esa es la idea Muy bien, bueno, cantante de música popular, cuéntenos un poquito de su vida artística Mi vida artística, claro, sí señor, bueno, Giancarlo Mesa con el alma Bueno, vamos trabajando unas excelentes canciones que hemos sacado Y ahí vamos avanzando poco a poco ¿En qué parte del país es Giancarlo? Yo soy del Magdalena, de la Sierra Nevada de Santa Marta Ah, qué linda tierra colombiana, tan representativa a nivel mundial y que hay que cuidar mucho precisamente la Sierra Nevada Sí, claro, el ambiente, todo lo que es el agua, eso es una zona cafetera también, productora ¿De estirpe indígena tiene sociedad, se asocia con ellos? Sí, claro, sí señor, ahí están los cogilos, arhuacos, la sierra, todos ¿Y conoces gran parte de la sierra? Sí, claro, sí señor Ah, bueno, perfecto Y bueno, ¿cómo le da por cantar música popular y no se inclina por el vallenato? ¿Qué más de esa parte? No sé, pues siempre me ha gustado, he tirado más por el arte de la música popular Ok, ¿y seguidor de qué artistas ha sido desde siempre? Luis Alberto Posada, El Rey, Paz Descanse, Darío Gómez, Jason, muchos, muchos artistas Bueno, y de los internacionales, Antonio Aguilar, Javier Solís, Vicente Antonio Aguilar primero, primero que todo Antonio Aguilar Mucho para la costa, se escucha Antonio Aguilar por ser tan alegre También ya se nos fue hace ya 15 años el maestro Antonio Aguilar ¿Cuáles son sus canciones que está promocionando en la plataforma YouTube? En el momento la principal es una titulada que se llama Por Amor Por Amor, de Ancarlos Mesa Tengo Cómo Puedo Olvidarte, Así Soy Yo Le fallé pero la amo y voy a beber por ella Muy bien, ¿compositor de estas canciones quién? Aquiles Quijano Ah, bueno, ¿y él ya ha compuesto para otros artistas o solamente le compone usted? No, sí señor, ha compuesto ya por ahí, si no soy mal, a Grupo Tornado A Grupo Dominio Ha trabajado con Ilenao, con Libardo Ruedas creo que también Y se presenta con pistas, con agrupación Pista y agrupación Como pidan Muy bien, ¿está radicado en Bogotá o visita su tierra con regularidad y también canta por allá? Eh, bueno, en mi tierra pues he ido varias veces, ya tengo la oportunidad de ir Eh, pues por allá es un poco difícil por lo que hablábamos Eso es una cosa y te inclinas más por el vallenato Aunque gracias a Dios tenemos el apoyo de que también me han apoyado mucho allá de gente de la Sierra Nevada Santa Marta Muy bien, ¿proyectos que vienen para este fin de año y el año venidero? Sí señor, ahorita ya estamos trabajando en una canción que se llama Pasión Equivocada Que ya muy prontico, si Dios permite, está en las plataformas Muy bien, ¿nos puede adelantar un poco de esta canción? Bueno, aquí acabó la historia entre los dos Por tu amor no quiero hacerme más daño Hoy me doy cuenta lo idiota que fui Porque yo perdonaba tus engaños Esa es una adelantica Claro que sí, ¿y le va a hacer video a esta canción? Sí señor, ya también, ya se ha montado el video Si Dios permite, entre muy poco sale Muy bien, pues le deseamos muchos éxitos Y el agradecimiento de Langarruto y Cucaracho Por estar aquí presente precisamente en un aniversario más De actividades artísticas De este dúo espectacular del humor y de la música Claro que sí, quiero enviarle un saludo a todos Y totalmente agradecido por la invitación de Langarruto y Cucaracho En sus 15 años de trayectoria artística Muy bien, Giancarlo Mesa ha estado con nosotros aquí En este encuentro en el aniversario de Langarruto y Cucaracho Con gusto y cariño para la Superior Estéreo Y OZ Producciones, Otoniel Zapata Muchas gracias Gracias a ustedes Que Dios me los bendiga Con todo gusto Hasta pronto La música latina en su máximo nivel en una emisora La Superior Estéreo Perfecta para ti La Escuela y Cucaracha La Escuela y Cucaracha La Escuela y Cucaracha Gracias.